¿Qué es lo que se repito necesaria para poder implementar la auditoría y el trabajo de campo? ¿Y con este panorama, qué es lo que ustedes pueden hacer entonces? ¿Solamente con los documentos aquí existentes o les servirán las copias? No, las copias nos sirven solo parcialmente. Nosotros trabajamos sobre documentos originales. Tengo que decir que hay disposición, según se señala, de poner a la disposición de nuestros auditores la documentación original, solo que gran parte de la documentación original no está. En el caso del año 17 porque está en el Tribunal de Cuentas, en el caso del año 18 porque está en la Fiscalía. Entonces, materialmente hay problemas para tener a la vista la documentación. Y bueno, estamos trabajando esos detalles. ¿Eso se puede subsanar otorgando un plazo para que los empleen? Sí, vamos a ver, vamos a acotejar lo que se señala como información. Si esa documentación original está en la Fiscalía, bueno, tendríamos que poder llegar a acceder a ese efecto, ¿verdad? Y el resto de la documentación, el que obra en los archivos de la Municipalidad, bueno, tiene que ser, digamos, puesto a la vista de nuestros auditores. Es lo que nos dicen que va a ocurrir. Nosotros vamos a sentar esto en un acta. Nos señalan que se necesita una resolución de la Intendencia para autorizar esa visualización. Y ya hemos conversado con la señora Intendenta. Entiendo que en algún momento más, dentro de la mañana, vamos a poder conversar personalmente con ella. Y estamos trabajando en eso, ¿verdad? ¿Hay buena predicción? Es lo que señalan los funcionarios. Es lo que entendemos nosotros que está ocurriendo, sí. ¿Hay un plazo para entregar este informe a ustedes? En la nota se señala el plazo de 10 días, que es el plazo que de ordinario la Contraloría indica para el inicio de los trabajos de auditoría. ¿El inicio? ¿En el Contralor solamente hay documentos parciales de 2018? Sí, porque como señalaba, el grueso de la documentación, sobre todo lo que tiene que ver con licitaciones, está en manos del Ministerio Público por razón de ese procedimiento del mes de septiembre pasado. ¿Y para entregar el informe cuándo hay previsión? ¿Informe de qué? ¿De la Contraloría? Bueno, nosotros tenemos la auditoría presupuestal de largo alcance. Esto tendría que ser a mediados del año que viene, más o menos. No significa eso, que no podamos tener informes parciales o de la base de lo que vayamos encontrando. ¿Si la intervención sale, el trabajo no se estaría dificultando? ¿Cómo van a estar trabajando? Bueno, la intervención es un procedimiento constitucional a cargo del Parlamento, Cámara de Diputados, y tiene un supuesto que no depende del informe previo de Contraloría, que está vinculado al tercer inciso del artículo 165 y la cuestión financiera. Otra causal de intervención está puesta en el inciso 1 de este artículo, que es el pedido ya tramitado, originado en la Junta Municipal, y que es, digamos, parte de la decisión política que se prevé adoptar en los próximos días. Entiendo que está señalada la audiencia para el día 28. ¿No habría inconvenientes para que de forma simultánea... Son cuestiones paralelas. La competencia parlamentaria tiene que ver con la intervención, la competencia constitucional de la Contraloría tiene que ver con la auditoría, y en el inciso 3º sí está vinculado con un previo informe orientado a otra situación dentro de la intervención. Pero en principio y en el trámite, se trata de cuestiones diferentes, de competencias diferentes, de actores diferentes y de resultados diferentes. ¿Quiénes quedan aquí? ¿Ciertamente ya se retira? ¿Quiénes van a... No, nosotros vamos a instalar un equipo auditor, porque el tema de la auditoría del año 18 tiene que ver con el colegio in situ de documentación original. Vamos a instalar un equipo auditor de profesionales, funcionarios de la Contraloría General, que se van a personar a ese efecto y van a instalarse en las oficinas de la municipalidad. Muchas gracias de mi parte el Contralor Enrique García, explicando el trabajo que de ahora en más entonces se va a hacer. Tienen 10 días de tiempo para tener a la vista los documentos que ellos están solicitando, que son en parte bien explicados documentos que están en el Tribunal de Cuentas, lo que corresponde al ejercicio del año pasado, del 2018 los documentos incautados por la Fiscalía. Entendemos que dieron copias de esos documentos, especialmente adjudicaciones y contratos, pero bien ya adelantaba también el Contralor que ellos necesitan de los originales.